Vamos a dar inicio a la audiencia número 49 sobre la situación del derecho a la libertad de depresión en Centroamérica. Son varias las instituciones que solicitaron la audiencia de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y son seis los representantes que están. Entre las instituciones tenemos Demos, ARCG, C Libre, AMCH, AMARC y la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación y otras. En la mesa tiene su servidor, James Cavallaro, vicepresidente de la comisión. Está conmigo otro vicepresidente y expresidente de la comisión, Jesús Orozco, comisionado, comisionado Pablo Banuqui. Sí, nuestro servidor. Y tenemos también el relator especial sobre el tema de libertad de depresión en Son Lanza. Quisiéramos ofrecer la palabra por 20 minutos, puede ser? 25? Solo tenemos 40, 45 en la sesión toda. Entonces, si teníamos presupuestado 30 minutos, si lo hacemos en menos, mejor. Sí, porque si usan 30, casi no habrá tiempo para diálogo. Entonces, si pueden hacer más sucintos en sus presentaciones, sería bueno. Con la palabra, las entidades de la sociedad civil. Muy buenas tardes. Mi nombre es Anselmo Shunik. Represento a Asociación Sobrevivencia Cultural del Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala. Sin derecho a la comunicación, no hay democracia en Centroamérica. Agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, especialmente al relator especial para la libertad de expresión de esta comisión por atender nuestra solicitud de audiencia. Venimos desde Centroamérica a solicitar con mucho respeto, en primer lugar, a la comisión para que pueda posteriormente a esta audiencia dar seguimiento a nuestras solicitudes y llamados de alerta sobre el estado actual de libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Y, en segundo lugar, a los estados de la región para que respondan con prontitud a estas demandas ciudadanas que ahora presentamos. Para todas y todos, es conocido de las actuales políticas y legislación en materia de radiodifusión de la región. Han respondido invariablemente a la intensa visión sostenida de los monopolios y oleopolios mediáticos comerciales, según la cual la libertad de expresión está plenamente garantizada ahí donde no hay leyes o intervención del estado. En la región, pero en especial en los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, la libertad de expresión y el derecho humano a la comunicación se enfrentan a un marco jurídico insuficiente y que va en sentido contrario a la tendencia democrática que se experimenta hoy en día en muchos países del continente. La causa fundamental de este letargo es el secuestro de la palabra, el sonido y la imagen que han prevalecido inalterablemente a lo largo de la historia regional y que ha permitido que pequeños grupos con gran poder político, económico, exploten comercialmente o la mayoría de los recursos que hacen posible el disfrute del derecho a la libertad de expresión en estos países. Uno de estos recursos estratégicos es el espectro radioeléctrico, que por la administración y asignación de frecuencias que se ha hecho desde este bien, pareciera que es propiedad exclusiva de este pequeño grupo de empresarios, que han conformado monopolios y oligopolios mediáticos. Situación que preocupa, pues la tendencia se ha venido dibujando en toda Centroamérica, es hacia una mayor concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Preocupación que se vuelve más fuerte, sobre todo cuando los procesos de digitalización de la radio y la televisión apuntan a generar mayor concentración de medios en pocos empresarios o familias. Procesos de digitalización que también ha desestimado el gran aporte que ha significado el informe temático sobre estándares de libertad de expresión para la transición de una televisión digital abierta, diversa, plural, exclusiva de la relatoría especial de esta comisión. Centroamérica y sus democracias enfrentan el enorme desafío jurídico, político, cultural e institucional de desarrollar un enfoque de derechos humanos en las comunicaciones, lo cual obliga necesariamente a desmontar el hipermercantilísimo que ha caracterizado el mapa mediático. Los estados de Guatemala, Honduras y El Salvador, al no contar con políticas nacionales de comunicación y marcos jurídicos que promuevan y protejan eficazmente la libertad de expresión y el derecho a la comunicación de la ciudadanía, estas jóvenes democracias se encuentran a merced de graves vacíos estructurales que amenazan la salud, estabilidad y el progreso del sistema político. Incluso cualquier política pública o marco jurídico político que regule a la radio y la televisión que no goce del consenso de todos los sectores que hacemos comunicación y que nos garantice opciones reales del equilibrio en el funcionamiento de los medios públicos, comerciales y comunitarios, fracasará en su intención de fortalecer una mayor pluralidad de voces, la libertad de expresión y la calidad de democracia. Queremos ahora llamar su atención sobre algunos efectos que nos preocupan y que afectan la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en Centroamérica que son 1. La concentración de los medios de comunicación. Esta situación afecta directamente la libertad de expresión, el fomento de la pluralidad de voces y la calidad del debate democrático. 2. La radiodifusión comunitaria es la invisible y criminalizada. En las leyes sobre las telecomunicaciones no se concibe la radiodifusión comunitaria, salvo el caso de Honduras, donde se ha emitido un frágil reglamento para radios comunitarias. Mientras la subasta de las frecuencias se mantenga como el único mecanismo para acceder a una frecuencia de radio y televisión, estará amenazada la libertad de expresión y el fomento de una mayor pluralidad de voces. 3. En la región se mantiene una limitada pluralidad de voces en el concentrado sistema de medios centroamericano. 4. La publicidad oficial de los estados centroamericanos se continúa utilizando para premiar o castigar a los medios. Frente a esta situación regional donde se encuentra amenazado el derecho a la libertad de expresión, es urgente que la comisión y la relatoría vuelvan su mirada y acompañen los esfuerzos que realizamos desde la sociedad civil para que conjuntamente trabajemos por una mayor libertad de expresión y pluralidad de voces como caminos para fortalecer la calidad de la democracia en la región. A continuación presentaremos desde El Salvador, Honduras y Guatemala nuestras peticiones que traemos ante la comisión y la relatoría especial como también las demandas para nuestros estados. Muy buenas, soy Óscar Pérez, salvadoreño de la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación. El Salvador es una democracia amenazada por la concentración de medios. En El Salvador se mantiene una sostenida tendencia hacia una concentración de medios de comunicación por parte de grupos empresariales que históricamente se han adueñado del espectro radioeléctrico y han ejercido sobre este bien público una actitud patrimonialista. Uno de los casos extremos que ya fue investigado y documentado es el del expresidente Elías Antonio Saca que al iniciar su mandato tenía seis frecuencias de radio y al finalizarlo salió con 14 frecuencias de radio. En nuestro país la libertad de expresión se enfrenta a un marco jurídico insuficiente, un marco jurídico que regula la radio y la televisión que tampoco toma en cuenta los estándares sobre libertad de expresión que esta comisión y la relatoría especial han producido para orientar a los estados hacia la regulación de una radiodifusión libre e incluyente. Al no contar con marcos jurídicos ni políticas públicas que promuevan y protejan eficazmente la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, El Salvador está a merced de falencias crónicas y estructurales que amenazan la salud, estabilidad y progreso de su incipiente democracia. Algunos efectos graves que genera esta situación son tres, por ejemplo. Primero, la concentración de los medios en cinco oligopolios comerciales, todos ligados a partidos políticos y a sectores con poder financiero. Segundo, una abrumadora y agresiva presencia del sector comercial, generando que la radiodifusión comunitaria sea invisibilizada en los marcos jurídicos. Y tercero, se mantiene la subasta como único mecanismo para acceder a una frecuencia de radio y televisión. Y un cuarto, es una débil e institucionalidad que regula la radiodifusión, ya que no existe una entidad estatal con funciones de autoridad especializada en radiodifusión. La Superintendencia General de Telecomunicaciones cuenta con una ley que le confiere facultades estrictamente técnicas y que son insuficientes para enfrentar los desafíos de la convergencia tecnológica. Deseamos llamar la atención de esta comisión y especialmente del relator especial, que esta situación se agrava por una resolución del pasado 29 de julio de 2015, emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ignoró el derecho de la población salvadoreña a tener un sistema de medios plural, libre, incluyente y democrático. Algunas de las vulneraciones más graves de esta sentencia son las siguientes. No incorpora el reconocimiento de los tres sectores de la comunicación. No tomó en cuenta instrumentos valiosos como los estándares internacionales, sobre libertad de expresión y la transición hacia una televisión abierta, diversa, plural e inclusiva de esta comisión. Por el contrario, continúa con la visión de que el uso del espectro radioeléctrico es exclusivo para fines lucrativos. Manda además a la renovación automática de la concesión de frecuencias con el mismo ancho de banda que le fue concedido hace 20 años, con lo cual, en la práctica, permite la eternización del uso de frecuencias por el sector comercial. No declaró inconstitucional la concentración de medios, alegando que existen otros mecanismos en la legislación interna como la ley de competencia, lo cual ha sido desmentido por el propio superintendente de competencia. También, esta resolución carece del reconocimiento al derecho humano a la comunicación. Por ello, decimos que le faltó valor a la sala de lo constitucional para enfrentar el poder que ejercen los oligopolios mediáticos comerciales. Frente a esta grave situación que vive El Salvador, donde se encuentra amenazado el derecho a la libertad de expresión, es urgente que esta comisión y la Relatoría Especial acompañen todos los esfuerzos que realizamos desde la sociedad civil para que conjuntamente trabajemos por una mayor libertad de expresión y pluralidad de voces como caminos para fortalecer la calidad de la democracia en el país y la región. A la comisión y al relator solicitamos, primero, que requiera al Estado salvadoreño que a la mayor brevedad la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia haga las necesarias aclaraciones sobre los puntos centrales de su reciente resolución para saber cómo se deben entender en ella incorporados el reconocimiento pleno de los tres sectores de la comunicación, la subasta de frecuencias, el dividendo digital y la concentración de medios de conformidad con instrumentos como los ya emitidos por esta comisión y la Relatoría Especial. Segundo, que ofrezca al Estado salvadoreño, con especial atención al órgano ejecutivo y legislativo, su acompañamiento y asesoría para garantizar un marco jurídico político que permite el funcionamiento de una radiodifusión libre e incluyente, sobre todo para aprovechar el dividendo digital. Y tercero, solicitamos que nuevamente recojan en los informes anuales todas las opiniones de los sectores del país que nos pronunciamos sobre esta problemática. Al Estado salvadoreño demandamos, primero, que el Presidente de la República, en su función de Jefe de Estado, convoque con carácter de urgencia un diálogo nacional amplio y representativo entre todos los sectores que hacemos comunicación para avanzar en la construcción de consensos y marcos jurídicos políticos que garanticen el funcionamiento de medios públicos comerciales y comunitarios. Segundo, que el Presidente de la República, en su función de Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa, según sus respectivas atribuciones, conformen lo que se recomienda en el diálogo nacional antes planteado, diseñe una política nacional de comunicación y un marco jurídico para la digitalización de las comunicaciones para garantizar la transición hacia una radio y televisión digital abierta, diversa, plural e inclusiva. Y tercero, que el Presidente de la República, en su función de Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa, según sus respectivas atribuciones, normen por la vía legal y reglamentaria los criterios, mecanismos y procedimientos para la asignación equitativa de la pauta publicitaria del Estado, de tal manera que se asegure que medios comerciales y comunitarios tengan un acceso equitativo a estos recursos. Finalmente, como Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación, exigimos que se nos reconozca en El Salvador y en Centroamérica a quienes ejercemos la radiodifusión comunitaria como un sector indispensable para contribuir al fortalecimiento y calidad de la democracia. Buenas tardes, Carlos Enamorado de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras. Honduras, el derecho a la comunicación, un compromiso inconcluso de la democracia. La aprobación de leyes restrictivas, el secretismo en el proceso de transición digital de la televisión y la radio, la mora en el otorgamiento de frecuencias a sectores sociales organizados, el uso de programas de espionaje electrónico, la criminalización del ejercicio de la libre expresión y el asesinato de personas activas en medios de comunicación es el cuadro nacional más visible. Entre el 2014 y el 2015 ocurrieron 55 agresiones directas contra la libertad de expresión en perjuicio de quienes ejercen sus labores de comunicación en radios comunitarias o comerciales con contenido alternativo. Por su parte, el Comité para la Libertad de Expresión, C-Libre, ha documentado 18 agresiones directas solo en el 2015, de las cuales 12 fueron contra el Canal 36, Radio Globo y Radio Progreso de contenidos alternativos y de una posición editorial crítica al gobierno actual. En diciembre del 2011, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial para la Intervención de las Comunicaciones Privadas, la que permite la intervención de llamadas telefónicas, direcciones de Internet y la mensajería por celulares, no solamente a aquellas personas imputadas. En cambio, en junio del 2013, tres organizaciones sociales aglutinadas en la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras propusieron a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones una reforma administrativa a su ley, encaminada a que ésta reconozca la existencia y operación de los medios comunitarios de Honduras que dicha institución aprovechó para introducir mecanismos de control de contenido en su texto final. En julio del 2013, CONATEL recanalizó el espectro radioeléctrico para liberar 160 frecuencias de radio en FM y canales de televisión. Sin embargo, de ellas, únicamente 25 frecuencias de radio y televisión han sido aprobadas y otorgadas a operadores comunitarios. El resto de frecuencias fueron subastadas a oferentes privados que pagaron más de 200 mil dólares y entregadas a la Iglesia y a políticos afine al gobierno en procesos no transparentes. En contrastes, la CONATEL denegó solitudes de frecuencia a sectores sociales reconocidas por su obviedad crítica al Estado, según constan los expedientes de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras. El 3 de agosto del 2013, CONATEL publicó en el Diario Oficial el reglamento de servicios de difusión con fines comunitarios que contienen los requisitos administrativos para solicitar frecuencias por parte de las organizaciones sociales, populares, campesinas, indígenas, garífonos y derechos humanos, e inclusive agregó a las Iglesias, pero reservó en artículo 23, inciso E, sobre las obligaciones, una prohibición a la difusión de información de interés público que faculta al ente regulador a restringir el derecho a las radios comunitarias a criticar y emitir opiniones políticas o partidarias. El consenso social es que ese artículo sea removido del reglamento y que el Estado apoye una iniciativa de reforma integral de la ley que la AMCH trabaja para crear el sector de los medios audiovisuales comunitarios sin restricciones de contenidos ni limitaciones administrativas. El 7 de marzo del 2014, CONATEL publicó en la Gaceta del Diario Oficial la reforma a la ley de telecomunicaciones referida a los servicios de la tecnología de información y la comunicación TIC contenida en el decreto 2013, que en su artículo 14, numeral 13, otorga una atribución excesiva a la CONATEL para regular, administrar y controlar los recursos de numeración de dominios e IP públicas y privadas y cualquier otro recurso sobre los cuales se soporta en la operación de los servicios de telecomunicaciones y aplicaciones a las diversas de las TIC. De este modo, el Estado viola la libertad de expresión restringiendo todo tipo de comunicaciones a través de Internet, hilos telefónicos y todos los tipos de comunicación posible que se canalicen a través de las plataformas públicas y privadas en nombre de la seguridad. En general, la situación de libertad de expresión y el derecho a la comunicación enfrentan una crítica situación debido al hostigamiento, amenazas y asesinatos que aumentan en proporción a la impunidad y la corrupción en el sistema de justicia del país. Todo este contexto nacional contrasta con los compromisos asumidos por el Estado hondureño ante el examen periódico universal. Por ello, solicitamos a la Comisión y su relator que llame al Gobierno de Honduras a reformar o derogar la legislación nacional que colisiona con el derecho a la libertad de expresión, particularmente la reforma a la Ley Marco de Telecomunicaciones, a la Ley de Secretos Oficiales y la disposición en la reforma a la TIC y la Ley de Intervención de Comunicaciones Públicas y Privadas. En representación de las organizaciones sociales, demandamos al Estado de Honduras que sin dilaciones burocráticas aplique la Ley de Protección a Periodistas, Comunicadores Sociales, Procuradores de Justicia y Defensores de Derechos Humanos, que divulgue ampliamente el proceso de transición digital de televisión y radio con el objetivo de democratizar el acceso de las organizaciones sociales comunitarias al dividendo digital, que se supone que será adoptado en el 2020 después del pasar de la era analógica. Y por último, se reforma la Ley Marco de Telecomunicaciones y se instale una dirección de medios comunitarios para que rectoren las políticas públicas en esta materia. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alma Temag de la Asociación Movable El Encuentro de Expresiones de Guatemala. Oligopolio mediático, una amenaza para la democracia. Guatemala es un país multicultural, multietnico y multilingüe. Su diversidad es una fortaleza que no ha sido aprovechada como oportunidad debido a la desigualdad económica, política, social y cultural implantado por un Estado racista y discriminador. Un Estado que es y ha sido cooptado por diferentes grupos fácticos de poder que lo han utilizado como fuente de enriquecimiento para que responda a sus intereses. Es este contexto el que ha servido como plataforma ideal para que la concentración de los medios de comunicación sea una actividad vista como normal en la población, sin atender que dicha práctica viola flagrantemente los derechos sociales, civiles y políticos de la ciudadanía y que atenta contra el derecho a la libertad de expresión y opinión de los pueblos mayas, garífunas, xincas y ladinos excluidos en Guatemala. El movimiento de radios comunitarias y organizaciones de la sociedad civil hemos solicitado reiteradamente al Congreso de la República conocer y aprobar la iniciativa 4087 Ley de Medios de Comunicación Comunitaria que busca arregular los medios de comunicación comunitaria. La concentración de medios de comunicación en Guatemala ha tenido secuelas nocivas para el país, sobre todo en los siguientes aspectos. Uno, pervierte el ejercicio de una ciudadanía plena y atenta contra la calidad de la democracia. Atenta contra la democratización de los medios de comunicación. Restringe a las radios comunitarias, obstruyendo el acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación. Viola el artículo 130 de la Constitución, puesto que prohíbe los monopolios y los privilegios. La concentración de los medios de comunicación en Guatemala se empieza a consolidar cuando el gobierno asignaba las frecuencias a través del ejército en la década de los ochenta. En octubre de 1996, se aprueba la Ley General de Telecomunicaciones, con lo cual se privatiza el acceso a los medios de comunicación, utilizando la subasta como único mecanismo para obtener una frecuencia de radio o televisión. Una de las razones que ha facilitado la concentración de medios en pocas manos ha sido el rol que juegan los políticos y los candidatos a puestos de elección popular. Históricamente, los candidatos a presidentes y diputados piden espacios de publicidad en los medios de comunicación al ser electos como funcionarios. Amplían los privilegios de estos. Dicho de otros términos, se trata de estructuras de poder articuladas en torno al tráfico de influencias y actos de corrupción, lo cual limita el desarrollo de medios de comunicación independientes. Lo anterior lo señala la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, en su informe titulado El financiamiento de la política en Guatemala. Dos ejemplos más que ilustran la gravedad del problema. Luis Rabé, además de ser familiar del mexicano Ángel González, propietario de la televisión abierta, también ha desempeñado y desempeña cargos públicos. Fue ministro de comunicación de Alfonso Portillo, actualmente presidente del Congreso y su hermano es secretario de la Junta Directiva de dicha institución. La empresa Emisoras Unidas pertenece a la familia de Erich Archila, ex ministro de Energía y Minas, durante el gobierno del Partido Patriota. La criminalización implica represión directa contra las radios comunitarias y sus titulares, a través de investigaciones, vigilancia permanente, procesos penales, falta de respeto al debido proceso, interpretaciones arbitrarias de la ley, lo cual veda el derecho de la ciudadanía guatemalteca, y en especial de los pueblos indígenas a la libertad de expresión desde nuestras culturas. Durante los últimos años, la dinámica de criminalización se ha dado en varios niveles. Uno de ellos es la interpretación arbitraria del Código Penal, la aplicación de la analogía realizada por los órganos jurisdiccionales, encuadrando los hechos bajo la figura de uso ilegal de frecuencias radioeléctricas que no está tipificado en el delito de hurto. Ante la falta de democratización y pluralismo de los medios de comunicación, el movimiento de radios comunitarias continúa promoviendo y demandando al Estado la aprobación de la iniciativa de ley de medios de comunicación comunitaria. Ante esta situación, tenemos nuestras siguientes peticiones. Se solicita a la comisión una visita in loco para verificar la violación del derecho de la libertad de expresión de los pueblos indígenas y un informe de país que visibilice esta situación. Que la comisión otorgue las medidas cautelares solicitadas por el movimiento de radios comunitarias para la protección de los comunicadores y dirigentes de radios comunitarias. Crear las condiciones para que las radios comunitarias, los pueblos indígenas y los Estados discutan la inserción y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías dentro de la digitalización del espectro radioeléctrico. Una vez más, agradecemos a la comisión y al relator de libertad de expresión por atender y escuchar nuestra solicitud y nuestras demandas. Muchas gracias por las informaciones diversas y las preocupaciones. Quisiera ofrecer la palabra a mi colega Jesús Oroco, que también es redactor para Panamáquias. Sí, gracias, presidente. También expresar mi agradecimiento por las aportaciones y los representantes de las organizaciones peticionarias sobre este importante tema. Ya también mis colegas o también sin duda el relator especial podrá formular algunas preguntas. Pero yo sí quisiera poner énfasis, me interesaría, lo relativo a lo que ya nos señalan de que las leyes de telecomunicaciones en la región no estarían previendo lo relativo a las radios comunitarias y señalan que salvo un país, entiendo Honduras, según la información que ustedes proporcionan, lo haría pero de una manera frágil, fue el calificativo que ustedes utilizaron. Yo les consultaría, si tuvieran desde su perspectiva, cuál sería no sólo sólida, quizás que estuviera a nivel legal y no de un reglamento, sino también una regulación, llamémosle adecuada, ¿verdad?, relacionada con las radios comunitarias. Ahora o con posterioridad, que nos hicieran algún comentario, ¿cuáles serían esas bases que ustedes estimarían de una adecuada regulación? Y también, lo recibimos con preocupación, lo relacionado con la criminalización precisamente de aquellas personas que llegan a utilizar radios comunitarias en cuanto a que se han abierto investigaciones o hay procesos penales, o sea, un uso indebido del derecho penal o usivo con relación a quienes pretenderían ejercer su derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Que los casos que ustedes en determinado momento identificaran, en su oportunidad también nos lo hicieran, nos proporcionaran la información ya concreta, correspondiente, para darle seguimiento desde la Comisión Interamericana. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Comisionado Orozco. Comisionado Banuqui. Redactor especial, Edison Lanza. Gracias, señor Vicepresidente. Quiero agradecer especialmente la presencia de los peticionarios, de los integrantes de las organizaciones de sociedad civil, de medios de comunicación comunitario y medios de comunicación social de los países del Triángulo Norte. Quiero también agradecerles especialmente toda la información que hoy nos han ofrecido. Creo que ha sido clara y completa esta información y manifestarles que la, bueno, la relatoría cree firmemente que la diversidad y el pluralismo son una condición y una finalidad de los sistemas democráticos y para que exista efectiva goce de la libertad de expresión, los Estados tienen que, obviamente, asumir sus obligaciones y adoptar legislación y políticas públicas efectivas que no sean letra muerta y que permitan esta inclusión social. Así que la información está en línea con lo que la relatoría, obviamente, monitorea sigue y también les agradezco que estén utilizando los estándares del sistema interamericano, de la comisión y de la relatoría como lo han puesto de presente y de manifiesto. Quiero decirles también que la comisión le ha encomendado a la relatoría a trabajar un informe sobre asuntos relativos a la concentración de medios, así que la información no sólo de los problemas que tiene el sector de inclusión, que tiene el sector comunitario, sino también los problemas de concentración, que son otro impedimento muchas veces para la inclusión del sector comunitario, también son de mucha utilidad. Hacerles algunas preguntas, si la pueden contestar aquí, si no nos entregan la información luego, y tienen que ver con algún grado mayor de precisión sobre cuántas frecuencias efectivamente se han entregado en los distintos países que ustedes mencionan al sector comunitario, si es que se han entregado. ¿En qué tiempos ha habido? ¿Hay realmente concursos abiertos y democráticos y efectivos para que puedan acceder o en realidad están clausurados por estos mecanismos de subasta? Esa es información que creo que sería central, digamos, y adhiriendo a las preguntas que ha hecho el comisionado Orozco en cuanto a los procesos de criminalización por el uso de espectro. Gracias. Señor secretario ejecutivo. No. Sí, yo tenía la misma duda, porque hablaron de 25 radios comunitarias en Honduras, si no me engaño, pero que en otros países, en El Salvador y en Guatemala, si no me confundí, que la única forma es a través de la subasta. Entonces, lo que quería entender es cómo se funciona la radio comunitaria si no tiene acceso a la subasta y si procesan a las personas por hacer uso de una radio comunitaria sin la frecuencia a través de la subasta, cuál es la figura penal y cuáles son las penas posibles por hacer el uso indebido, sería, me imagino, por la narrativa nacional. ¿Cuál es la figura penal, cómo se aplica y cuáles son las penas? Son las preguntas que agregaría. Le podemos dar cinco a seis minutos para responder aquí y después se puede, por escrito, mandar otras informaciones. Gracias. Sí, gracias. Muy buenas preguntas para aclararnos más y poder entregar toda la información que nuestro juicio puede ser valiosa para la comisión. Hemos entregado también antes al relator durante su visita a El Salvador y ahora al señor secretario dos libros que precisamente hacen un estudio sobre la situación de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en Centroamérica. Y está por salir uno que tiene que ver con el ecosistema digital enfrentado con la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Eso estará listo en noviembre y se lo veremos llegar al señor relator. Puntualizar un par de cosas a nivel regional y luego pasar el micrófono a Honduras y a Guatemala para complementar la información. Primero hay que decir que las leyes de Centroamérica, las leyes de telecomunicación de Centroamérica no reconocen a la radiodifusión comunitaria, salvo el caso que Honduras va a explicar, que es un frágil, ¿verdad?, decreto administrativo donde se reconoce la radiodifusión. Pero él lo extenderá. El resto, hay que señalar que no existe coherencia entre la ley primaria, que son nuestras constituciones, y las leyes secundarias que son, en este caso, las leyes de telecomunicación. No hay coherencia. O sea, por un lado las constituciones dicen una cosa y por otro lado las leyes de telecomunicaciones están haciendo otra. No existe un reconocimiento de los tres sectores de la comunicación. Simplemente el comercial es el que más prevalece. Por eso, en ese sentido, ¿verdad?, nos parece muy oportuno el estudio sobre concentración de medios que se pueda realizar. En ese caso, nosotros solicitamos a la comisión y al relator precisamente, ¿verdad?, realizar un estudio en Centroamérica a la luz de los estándares que precisamente esta comisión y la relatoría ha dado, porque nos parece que arrojará suficientes elementos e insumos para poder, digamos, plantearle elementos a los diferentes estados que ahora estamos demandando acá. Sí, en el caso de Honduras, este frágil reglamento, que es parte de la conquista de las organizaciones de la sociedad civil, producto del examen periódico universal, básicamente en nuestros datos como asociación tenemos la entrega de 25 frecuencias de radio, de 160 frecuencias que Conatel recanalizó en el año 2013. A esto se da una mora desde el año 2014 y 2015, que hemos entrado en mora, porque hay 25 solicitudes que están en Conatel que Conatel no ha respondido, ni sí ni no, a favor de las organizaciones sociales que las han pedido. Más en cambio, el año pasado se denegaron varias solicitudes de frecuencias a varias organizaciones insignias sociales del país que en este caso cumplieron con los requisitos y el caso, lo más que se puso fue que en la zona donde se estaban pidiendo no había frecuencia radioeléctrica. Entonces, consideramos eso como un retroceso en el avance que hemos tenido en el país y por eso estamos apelando a que ustedes, a que la comisión lo tome en cuenta. Y en relación a lo que solicitamos, estamos pensando que la AMCH ha elaborado un decreto legislativo para reformar uno de los artículos de la ley Marco Telecomunicaciones que se incluya el término medios comunitarios. Es el artículo número 7 de la ley Marco Telecomunicaciones, en el inciso, donde dice medios comerciales y medios públicos y que se incluye el artículo de medios comunitarios y así como la creación de una oficina o una dirección de medios comunitarios para que dentro de Conatel se agilicen los trámites de las radios que están o que las organizaciones presentan. Así que lo que tenemos ahorita es una mora, ¿verdad? Una mora de otorgamiento y eso pues está cayendo en el sentido de que las organizaciones pueden desanimarse de seguir con el procedimiento que hemos avanzado en este proceso de la democracia. Por eso decimos una democracia inconclusa en el tema de las comunicaciones. En el caso de Guatemala, el movimiento de radios comunitarias planteó una inconstitucionalidad para sacar del ordenamiento jurídico la subasta como único mecanismo para accesar a las frecuencias. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad solo emitió un exhorto al Congreso de la República para emitir una norma más favorable a las radios comunitarias. De esa cuenta, exigimos también que se le dé seguimiento a la iniciativa de Ley 4087, Ley de Medios de Comunicación Comunitaria. Es ahí donde el movimiento de radios comunitarias hace su propuesta para accesar y que el proceso de adjudicación sea más democrático. En el tema del derecho penal, en un estado de derecho ya no es concebible la analogía para perseguir las radios comunitarias. En el caso de Guatemala, han utilizado distintos tipos penales. Iniciaron persiguiendo las radios comunitarias con el hurto de fluidos, concibiendo las frecuencias radioeléctricas como un fluido. Sin embargo, se han planteado debilidades jurídicas a este planteamiento y hoy utilizan el tipo penal de hurto, que también está establecido en el Código Penal. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta cómo ellos aplican, han venido aplicando distintos tipos penales a un mismo hecho. Es una muestra de la criminalización al movimiento de radios comunitarias. O sea, no es que haya un vacío legal para otorgar frecuencias radioeléctricas. Lo que hay es una falta de política. Lo que hay es un compromiso con la Cámara de Radiofusión de Guatemala, un compromiso con los monopolios. Y de esa cuenta, nosotros vamos a ampliar esta información con casos concretos, cómo es que ellos han variado estos tipos penales a un mismo hecho. Bueno, muchas gracias a todos y a usted también por las informaciones. Es un tema que yo sé que la Comisión y con certeza la Relatoria Especial va a seguir acompañando y informaciones futuras serán muy bienvenidas. Muchas gracias por concluir la audiencia. Gracias. 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 Gracias.